Bueno, en el día de la fecha se pudo tipificar el tipo de virus, es el tipo, serotipo del oeste. Eso se hizo en la Universidad Nacional de Córdoba, el Instituto de Virología Vanela, así se llama. Bueno, es el mismo virus que había afectado a la ganadería equina en el año 1988, y bueno, esto fue diagnosticado el día sábado 25, o sea, el sábado pasado. Hasta acá estábamos bastante preocupados porque al aparecer este tipo de sintomatología y no tener un diagnóstico certero de laboratorio, el cual se lo tuvo, reitero, el día sábado por la tarde-noche. Bueno, se habían enviado muestras sobre todo de la zona de Corrientes, y acá en la provincia de Santa Fe, bueno, se enviaron también de la zona de San Javier, otro positivo en la zona de San Cristóbal. También se envió muestras de acá, y ahora, bueno, una vez que se ha detectado ya, o mejor dicho, ha llegado al diagnóstico, de ahora en más se van a tomar las denuncias, y se van a cargar en el sistema nuestro de SENASA, que es el SIGSA, para evitar los movimientos de los equinos. Está creado en el sistema SIGSA nuestro, sino que se estaba creando hoy, una cuestión laboral, no lo pude verificar hoy, porque recién estamos llegando del campo hace un rato, pero no por este tema, sino que por otro tema de la ganadería que nada que ver con esto. Así que posiblemente mañana esté para cargar en el sistema el antecedente sanitario, el cual no va a permitir el movimiento de equinos. Lo que estaría permitido es el envío de caballos a faena directa, y en cuanto a los movimientos, sí, se restringen como se debieran restringir, ante la duda, en cualquier tipo de especie, como se hace, ¿no es cierto?, se hizo toda la vida, todos estos años. Esto surgió ahora con una disposición del día domingo, la disposición 363, la cual no está permitiendo, mejor dicho, el movimiento de las provincias que tuvieron casos de encefalomeritis de equina, hacia el resto del país o de las otras provincias. Pero bueno, como hablábamos hoy también, al estar cargado en el antecedente sanitario, cosa que, claro, todavía no está, cuando esté cargado tampoco va a poder mover a ningún lugar estos equinos que están padeciendo la enfermedad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!